Acá en el estado portuguesa, tras la culminación de las festividades de Año Nuevo, realizamos un recorrido por el terminal terrestre de la ciudad de Guanare para constatar la movilización de pasajeros en este operativo de retorno. De acuerdo a la información recolectada, se redujo hasta en un 50% la movilización de usuarios por este terminal en comparación con años anteriores. Veamos. Los destinos más que tenemos ahorita, el retorno de los pasajeros es Caracas, Valencia, Maracay y Barquisimeto. Son los retornos que tenemos más. En parte de las instituciones públicas que nos están apoyando, tenemos amigos de la PNB, Policía Nacional, la Policía Estadal, INTC, el CERNA, tenemos las autoridades. Siempre contamos con el apoyo, con la bioseguridad, tenemos el pasaje de tercera edad. Todo está conjuntamente realizando el trabajo con todas las instituciones. Un 50% de retorno, lo que va de hoy a el nivel que va de hoy de martes. Esperaremos el fin de semana, todo lo que es fin de semana, cómo va el retorno, va saliendo el pasajero. Los más de Barinas y Valencia, y a Caribe, que se está cargando ahorita también bastante. Es la que ha salido ahorita bastante. ¿Y el valor de los pasajeros de esta temporada? Cuatro dólares igualito, que el año pasado no aumentaron nada, lo dejaron igualito. Que son los que salen más, y Barquisimeto a ocho dólares. ¿Y hay bastantes unidades disponibles? Sí hay, bueno, es bastante. Diciembre estuvo bueno, enero bueno, ayer se movió gente. Hoy me segura, hoy trajo el día por medio, un día sí, un día no. Pero el mediodía, se ha visto movilización de gente, pasajeros, las ventas un poco, pero sí se halla uno algo para comida. ¿Y espera que mejoren? Amén, todo sea la voluntad de Dios. Bien, para este fin de semana se espera un incremento en el número de pasajeros que harán uso del terminal terrestre de la capital portuguesa para retornar a diversas regiones, siendo el principal destino el centro del país. Para más noticias, manténgase conectado con BPI TV.